Y déjeme decirle que tenemos que poner atención a esto, porque le juro que yo no tenía idea de que hubiera una diferencia entre uno y el otro. Porque cuando te enfrentas a una enfermedad o lesión, saber a dónde acudir para recibir atención médica es realmente importante. Así que hoy le vamos a decir cuál es la diferencia entre las dos opciones más comunes que usted ha escuchado muchísimas veces. Sala de urgencias y sala de emergencias. Resulta que no es lo mismo y sí podría ser una gran diferencia, sobre todo para nuestro bolsillo y también desde luego nuestra salud. Y para hablarnos del tema, tenemos a Yanetti Martínez, que es nuestra especialista en seguros. Bienvenida, gracias. Gracias. Ahora entonces dime, porque yo normalmente entraba a un hospital, yo veía urgencias o emergencias y realmente nunca me hubiera fijado que eran dos cosas diferentes. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La urgencia es una situación que requiere atención médica pronta, pero que no pone en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo una fiebre, un dolor en la rodilla. Mientras que la emergencia sí pone en riesgo la vida del paciente y por lo tanto requiere atención médica de inmediata para evitar la muerte o daños graves, como por ejemplo un ataque cardíaco. Y ahorita que lo dices es que cuando uno va a emergencias o urgencias, uno cree que todo es gravísimo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Estoy tratando de pensar, si yo por ejemplo tengo una fractura, si el hueso está de fuera, pues me voy a una emergencia. Si nada más siento que me duele y no sé si me lo rompí, entonces voy a una urgencia. Ahí sería como el balance. Exacto. Cuando ya estoy ahí, ¿cuál es la diferencia en precios? Si yo ya me equivoqué y fui a emergencias en vez de haber ido a urgencias. Claro. Mira, Penélope, la diferencia en costos es bastante significativa. La urgencia tiene copagos fijos entre 5 y 30 dólares. Esto va a depender según la compañía de seguros que tenga el cliente. En cambio, que la emergencia se maneja de dos maneras. Podemos encontrar también copagos fijos, pero va a ser un poco mayor, entre 200, 250 dólares o quizás un poco más. Pero la mayoría de los planes se manejan con copagos por porcentaje. Es decir, si una póliza de seguro tiene en la emergencia un copago del 20%, la compañía de seguros estaría cubriendo el 80% de esa factura y el 20% restante estaría a cargo del cliente. Por eso es que entonces en una urgencia tú pagas 5 dólares, pero por no saber esta diferencia terminas en una emergencia pagando 2 mil dólares o quizás un poco más. No, ahí sí suena bastante mal. Cuando yo llego a un hospital, ¿voy a encontrar un lugar que dice urgencias y otro que dice emergencias o tengo que ir a lugares diferentes? Hay que ir a lugares diferentes. Por lo general, las emergencias están dentro de hospitales y la urgencia están en los más conocidos urgent care. Fíjate que ahorita que lo dices estoy pensando porque cuando, por ejemplo, mi nieta o una de mis hijas les daban las temperaturas tremendas y era en la madrugada y yo no sabía qué hacer, yo las llevaba al hospital. Yo las llevaba al hospital a emergencias. Claro, pero para eso tenemos la urgencia porque tenemos que ante cualquier situación lo que hacemos es que nos ponemos nerviosos y lo primero que pensamos es correr a la emergencia. Pero por eso tenemos que conocer bien estas diferencias en el momento, calmarnos para decidir qué tan grave es el síntoma que estoy presentando o que está presentando algún familiar que tengo en esa situación. Entonces, ahí ver, porque si es una fiebre, no, es una fiebre, sé que no corre riesgo, entonces yo la voy a llevar a una emergencia. Ahora, por ejemplo, si es un accidente con lesiones críticas, allí sí no la voy a pensar y voy directamente a la emergencia. Fíjate, cuando lo dices tú suena muy lógico, pero de verdad que cuando uno ve a la niña que ya tiene casi 40 de temperatura, pues tú lo único que piensas es en correr. Ahora, cuando estoy yo comprando mi póliza, cuando estoy consiguiendo mi póliza de seguros de gastos médicos, ¿tengo que fijarme también en eso? ¿En cuánto tengo yo de copago de emergencias y cuánto de urgencias? Por supuesto, hay que fijarse porque no todas las pólizas tienen el mismo copago. Hay unas que tienen más, hay unas que tienen copagos en la emergencia hasta de un 50%. Entonces, ese porcentaje es el que te va a tocar pagar a ti al momento de ir a una emergencia. Por eso es que siempre recomendamos copagos en la emergencia fijos. ¿Por qué? Si tú vas a un hospital y tienes un copago en la emergencia fijo de 200 dólares, es la factura, cueste lo que cueste, tú solamente vas a pagar 200 dólares. Gracias, gracias, gracias. Espero, Janet, que nos haya quedado bien claro ahora sí cuál es la diferencia entre urgencias y emergencias. Nosotros vamos a hacer una pausa rapidísima. No le cambien. No le cambien.